Automotor lanzó al mercado la nueva SUV de lujo Palisade, que combina confort, seguridad y economía para todo tipo de andar. Estamos contentísimos de cerrar el año con una presentación como esta, en una SUV emblemática de la marca como es la Palisade. La Palisade trae un diseño majestuoso con una parrilla en forma de cascada, faro full LED, en líneas sólidas que lo hacen bastante interesante, muy deportivo. También un interior lujoso con un tablero, con una pantalla flotante de 10 pulgadas y toda la conectividad para Android y Apple. Es una SUV de tres hileras de asientos para ocho ocupantes, pensado mucho para la familia y como es familia siempre tenemos que recalcar la seguridad. Tiene ocho airbags, tiene sensores, tiene detectores de punto ciego, tiene seguridad para niños. Entonces está lista para cualquier tipo de aventuras.